El holandés Royston Drenthe se retiró el pasado mes de febrero con 29 años de edad y, tras una decreciente carrera, decidió colgar las botas y alejarse para siempre de la práctica profesional. Meses después, el propio exjugador del Real Madrid ha explicado por qué tomó la comentada decisión. Me retiré porque no era feliz. Estaba cansado, decepcionado, desilusionado. Ya no me hacía feliz jugar al fútbol profesional, ya no me gustaba ese mundo. Me pasaron cosas muy malas y yo ya estaba jugando en Emiratos. Así que un día dije, basta, lo dejo, explicó el exfutbolista holandés. Los últimos años ya no tenía ni representante porque no me fiaba de nadie. Jugué en Inglaterra, Rusia, Turquía, pero empezaron los problemas con los representantes y yo ya no estaba únicamente centrado en el fútbol. Dejé de cobrar muchas cosas y empezaron los problemas. Tenía que preocuparme de todos mis contratos. En el campo no rendía mal, pero llegó un problema, luego otro, y lo dejé, ha reconocido. Un drente que, sin embargo, ha reconocido haber tenido otros problemas. Mala relación con Marineau, con Djukic, y su gusto por salir de fiesta, salía muchas noches. Muchas veces tenía que salir en secreto porque no era el momento adecuado. Pero no es fácil decir no, porque como jugador del Madrid te ofrecen muchas cosas. Madrid es una ciudad muy guapa, hay muchos restaurantes, hay mucha fiesta, chicas muy bonitas. Y tú eres joven, jugador del Madrid. Son muchas las tentaciones que te ponen delante y si no estás totalmente centrado, dijo el es futbolista merengue.